Yo tuve muchos problemas, para mí la vida fue súper difícil, son cosas que a lo mejor yo no cuento, pero yo pasé muchos problemas económicos, ponte tú, con mis hijos, chicos, pero siempre había algo que me salvaba, nunca pasamos hambre, pero sí, a veces, ¿qué crees que voy a hacer mañana? Por ejemplo. Y después me empezó a pasar que... ¿Qué edad tenían los niños ahí? Bueno, yo me quedé sola cuando mi hijo menor tenía un año y la mayor tenía seis años. Entonces eran chiquitos. O sea, entre uno y seis años. ¿La muerte de Gervasio había sido recién cuando te empezaste un problema económico? No, al principio no, porque yo la verdad es que debo ser súper agradecida y hubo mucha gente que me ayudó, que me ayudó mucho, y yo al rato empecé a trabajar y trabajaba bien. Después puse la escuela modelo, ¿cachai? Pero cuando hubo una crisis en el año... Una de las crisis en el 94, 95, fue como esa crisis económica. La de la Asia. Sí, bueno, en la escuela bajó a la mitad o menos de la mitad la gente que se inscribió, porque no era una primera necesidad, era estudiar modelaje, ¿no? Y ahí empecé a endeudarme, a endeudarme, y ahí me quedó la embarrada. Y ahí estuve muchos años así como mal, 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 mal. Entonces también me cuestionaba, no solo eso, sino que yo también quería algo como que me... ¿Estabas sola ahí? Eh, ahí sí, sí, ahí sí. Pasé un periodo grande sola, sí. Después ya conocí al Claudio y empezamos a pasar pellequería juntos. Pero en ese tiempo estabais sola. Sí, sí, ahí estaba sola. Había tenido una pareja maravillosa, pero ahí ya estaba sola en ese momento, sí. Y ahí estabais con los niños, chicos, todavía, hasta todo... Sí. Pero nada, yo nunca me he cuestionado, yo nunca me he puesto así como a quejarme, aunque... Pero sí te sirve reconocerlo para darte cuenta de dónde saliste, de qué lugar. Sí, por supuesto, claro que sí. Porque además tenía también esa... En algún momento tuve la crisis de querer hacer otra cosa en mi vida, ¿cachai? O sea, porque yo además trabajé como modelo demasiados años. O sea, partí muy chica y me bajé de la pasarela muy grande, ¿cachai? Mucho más grande que cualquier otro modelo, creo yo. Y también tenía así como esas cosas de que quiero hacer algo distinto en mi vida. Y empecé a hacer talleres de estos, talleres de otros, a estudiar cosas. Hasta que apareció la violanza. Y ahí fue como, esto es... Y me fui a estudiar al tiro, ¿verdad? Ya estudié, son tres años, estudié los tres años y empecé a trabajar al tiro, así, ¡fuah! Y mira, me empezaron a llegar las cosas y de una manera... Fue como mágico. Sí. Y agradezco al universo. Y en ese momento de pellejería, ¿estabais muy sola? Porque decía, mi familia es chica. Ah, claro. Claro, o sea, no tenía quien acudir. Salvo, no sé, los amigos de repente, pero ya cuando acudí demasiado a los amigos. Pero, ¿sabéis que igual, a pesar de eso, a pesar de lo duro, siempre había algo que me salvaba. O me llegaba una pega, o me pagaban una plata que me habían quedado debiendo hace años. Siempre había algo que me salvaba. Claro, muy apretado siempre, pero... Estabais con buena estrella. Claro. Tenía una buena estrella. Sí, yo creo que eso de alguna forma también te enseña a tener la posibilidad de estar preparado para cualquier cosa en la vida. Lo mismo mis hijos. Yo sé que cuando eran chicos lo pasaron muy mal y a algunos todavía les ha costado despegar y todo eso. Pero eso te prepara también para... Por un lado, para valorar lo que realmente tiene valor en la vida. Y por otro lado, para estar preparado para la batalla también.